Vale guay, pues... Así ha quedado Pues llámame a casa ahora Hostia, no, hay un montón de gente Eh... Vamos a hacer una cosa No puedes abrir Eh... Espera un momento Sí, vamos a ir a la casa ¿Ves? Una casa en azul Una casa en azul Vete a la izquierda, a la izquierda No, esta es una de izquierda... Está, mi casa Ahí te he marcado ya está Vale Vale, voy a coger un coche mío Ah, perfecto, ya me he rayado el coche Y nos vamos a hacer unas carreras, tío Nos vamos a postar pasta a tu... ¡Mira, mira! Este es el Banshee Mira, este que está aquí ¿Ves ahí uno blanco? ¿Y lo puedo robar? No, pero no puedes meter en el garaje Solo puedes comprar Puedes robar cualquier coche Pero no puedes meter en el garaje Ni tunear ni nada, o sea... Ah, mía, ya he visto la casa azul Joder, me cago en el personaje Está aquí al lado, me has puesto algo mal, eh No, está ahí, sí Vale, me voy a cenar, adiós Adiós Está aquí, ¿no? ¿Eh? Está aquí, ¿no? Sí, eso es Sube de aquí a la derecha Pues me ha marcado mi casa, creo No, sube para arriba No, no sé, yo he puesto mi casa, pero... No sé Sube ahí arriba Bien, bien, se está yendo, se está yendo Aprovecha, aprovecha ¡Oh, se están yendo los tres! ¡Qué buena, tío! Perfecto Vale, a ver No, sube ahí De aquí, de aquí, derecha Eso es Y ahí está el garaje eh... sígueme no no vuelo te sigo follow the liddle, liddle, follow the liddle tir 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 venga vamos mi dinero, ¿dónde está mi dinero? ostras me toco vale vale, sí, 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 sí pójame ¿qué es esto? ¿eh? ueep lia catinos de las soldiers y demuestra los miedos así es, creo que eso es un modo de juego que han puesto si porque eso no estaba mira vamos a ir a ostia que pesado es el tio a ver ven un poco a ver venga me empujan los coches tio dinero mi dinero donde esta mi dinero pero quien esta en el chat tu lo estas viendo no mi dinero ahora este como se apaga el chat tio voy a frenar un momento tio ostia tio que pesado no te quiero matar no te quiero matar diálogos no efectos no chat de voz mi dinero quiero dinero 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 mi dinero donde esta mi dinero mi dinero tu mi dinero mi dinero mi dinero no me matas estoy en tu comando no me mates estoy en tu comando no te quiero matar no te quiero matar ven aqui ven aqui ponte aqui los dos aqui a ver vamos a hacer carrera improvisada invitar a jugadores cercanos hay bus acepta vale vale a ver era improvisada destino ostras se vale se vale disparar como disparar no no creo no se igual si si pero yo tengo mas armas recuerda vale pues portate bien no seas chorizo no puedes salir eh dinero madre mia pedazo de chorizo bueno como corre tu coche no vale me acabo de pegar con el tronco de un árbol solo digo esto no pinta bien no pinta bien nada esto te estas jugando pasta eh ah que me estoy jugando dinero encima claro doña ya te espero un poco espérate porque me he quedado atascadisimo vale ahora quiero dinero yo de ti correria yo de ti correria patin quiero dinero te adelanto eh te adelanto te adelanto te adelanto te adelanto te adelanto te adelanto te voy a adelantar dios como corre tu coche tío osea ya veras es que esta mejorando el coche tambien eh ah vale perfecto dios tío pero que pedazo de coche que tienes no vamos tu puedes madre mia se supone que en el episodio anterior me vas a hacer millonario no me vas a hacer perder dios pedazo de patinete eh pero estoy sumando ay me he chocado ahhh y te he rido tu venga te dejo que me pases tío venga venga te dejo 10 segundos 9 10 segundos 8 7 6 5 4 3 3 2 1 ya damelo que pasa si ahora me ganes que me pega por detras se han muerto locos los ciudadanos tío si a mi tambien me estaba empujando antes yo soy el rey de la conducción tío en el GTA ostia ostia no lo parece mucho me he pegado una ostia patin que te gano que te voy a ganar patin quería hay una ventaja que tengo sobre ti estas cogiendo un atajo pedazo de chorizo llevas por la hierba te estoy viendo en el minimapa pero bueno 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 que dices tío me estoy demasiado bien en el mapa pero que pedazo de chorizo tío y encima bueno será que no corre tu coche y no 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 si espérate que me falta meterme por la hierba a donde te has metido tío pues donde me lleva la línea amarilla pero es por ahí o no que no se a donde vas vas a sentir el contrario no no me esta llevando la línea amarilla por aquí vas a sentir el contrario no tío que si no que la línea amarilla me pone aquí no se a ver donde estas te vas en dirección contrario tío ah no te ha hecho ir para atrás para volver para atrás Bógicamente ¿Qué hace chorizos? Bien, bien Madre mía Qué cerdos, tío, te has trucao esto pa' ti ¿Qué, has ganado ya? Estoy de la meta Pedazo de chorizo Perdedor, carrera improvisada, bueno Oye, tenemos aquí una cosa de estas para atracar Podríamos atracarla, fácilmente Sí, vamos a atracar esto A ver, espérate ¿Cómo me cambio de carril, tío? ¿Eh? Estoy en la carretera contraria, o sea Vamos a ver Vale, por aquí ¿Nos podemos repartir el botín? Sí, pero coge tú Yo tengo dos millones de dólares, tío Ah, bueno, vale Pues tranquilo Tranquilo Madre mía, qué pedazo de chorizo Voy a entrar con la pipa en plan Dame la posto ¡Me la posto! Hola, señor Deme usted el dinero Porque si no Le voy a tener que disparar No quiero dispararle Yo a usted ¿Qué pasa si le disparo? No, porque no te da O sea, cuando me dé el dinero Pero Tienes que escapar enseguida Que la poli viene por detrás Vale, vale, vale Me ha dado 10.000 Madre mía ¿10.000 te ha dado? 10.000 Coño Antes no era tanto, tío Vale, vámonos, vámonos Vámonos Eh No me matas ¿Qué le ha pasado a tu coche, tío? Antes era más largo Es que ¿Tienes polis, no? Yo no tengo, eh Sí, yo tengo dos estrellas ¿Tienes que escapar tú? Vale, guay Te espero en el país de nunca jamás Sígueme Vamos Vale, se me van a ir yo las estrellas ¿Se te va ya? Sí Vale Yo voy detrás de ti ¿Matamos a gente? ¿Qué ventajas hay por matar a gente? ¡Oh! Hostia ¡Ay! ¿Qué están fallos, tío? Efecto dominó ¿Qué narices? ¡Ay, no! ¡Yo también me he matado uno! ¡Ay, no! ¿Qué narices? ¿Qué narices acaba de pasar? ¡Ay, no! 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 Fue destruido Puedes llamar a MorsMurtual Para reclamar el seguro